¡Suscríbete al canal! Muy bien. Arriba. No puedo creer que la escalera esté intacta. Ey, ey, ey. No llames a la mala suerte. Hablé muy pronto. Te lo dije. Nathan, ¿ves esta torre? Sí la veo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Eh, Sam? ¿Sí? Bien, quería asegurarme de que no te hubieras caído y matado. ¡Ya casi llego! Sí que está emocionado. ¡Ey! ¿Me subes hasta ahí? Claro. ¡Vamos! ¿Listo? ¡Listo! Bien. Muy bien. Encontré algo. ¡Retrocede! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Guau! Vaya puesto de vigía. Allí está. Del otro lado del río. ¿Qué dices si vamos a robarle a los ricos? ¿Hay algún sendero allá abajo? Algo así. ¡Vamos! ¿Cuánto crees que tardaremos en llegar a New Devon? Un par de horas. Depende de qué encontremos en el camino o a quién. ¡Mierda! ¡RPG! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Polítate! ¡Por estas ventanas! ¡Mierda! ¡Naitan! ¡RPG! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dios! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Por estas ventanas! ¡Aquilado! ¡Muégate! ¡Dios! ¡Aquilado! ¡Tan presidente que les encantan los explosivos! ¡Aquí abajo! ¡Ahí voy! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡Oh, cielo! ¡Mierda! ¿Dónde estás?! ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡Cierto! ¡Como cerdo! ¡Algo me dice que se cansaron de nosotros! ¿En serio? ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Aquí abajo! ¡Rápido! ¡No esperes! ¡Ven! ¡Oh, mierda! ¡Nathan! ¿Dónde estás? ¡Aquí abajo! ¡Vamos! ¡No esperes! ¡Cierto! ¡Algo me dice que se cansaron de nosotros! ¿En serio? ¿De dónde sacaste esa idea? ¡Aquí abajo! ¡Rápido! ¡No esperes! ¡Ven! ¡Nathan! ¡Nathan! ¡Arriba! ¡Debemos irnos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡De la mierda! ¡Hey! ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos aquí arriba! ¡Vamos aquí arriba! ¡Aguien! ¡Acabaremos contigo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se despejamos de lo que es el pajo! ¡No se detenga! ¡Aquí arriba! ¡Gracias! ¡Coge! ¡Ah, esto es una locura! ¡Corre! ¡Ayúdame a mí, maldita puerta! ¡Sigue corriendo! ¡No te detengas! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Gracias! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No intentemos, señor! ¡Ah! 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 Hola, Nadine. ¡Qué bueno verte otra vez! ¡Au! ¡Mango! ¡Mango! ¿Qué estás diciendo? Una palabra de seguridad. ¿Siempre eres así de listo? Tengo mis momentos. Sí. Tú y tu hermano probaron ser los cazadores de tesoros más hábiles de la isla. Es una pena que seamos rivales. Espera aún. Hay tiempo. ¿Confiar en un Drake? No caeré en eso, Danual. Ey, ey. Solo hablemos. ¡Ah! 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 Bien, eso fue. Más duro de lo esperado. Ahora solo... me marcharé. Después de todo, ¿crees que simplemente te dejaré ir? ¡Ah! Sería lo más sensato. Oh, vamos, Nadine. ¿En serio? Sabemos que eres ruda y demás, pero... somos dos. ¿No crees que mis hombres están en camino? Solo debo ganar algo de tiempo. Eso si no los líquido yo misma. Ah, maldita sea. ¡Vamos! Ah! ¡Ah! Me cansé de Starista. ¡Ah! ¡Y también de tu hermano! ¡Ah! ¡Y me cansé de ti! ¡Ah, no lo harás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No m viewnas! ¡po copiscas, incluso...! ¡Etal! ¿Podemos hablar de esto, por favor? No existe eso. Ahí voy. Ya, ya casi llego, Sam. ¡Veidin! Eres rápida, pero no tan rápida. Ey, ya déjala. Debemos irnos antes de que... ¡Mierda! Ey, 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 ey. Todo solo... solo cálmense, ¿sí? Oh, qué interesante. ¿Nate? ¿Samuel? ¡Bajen las armas! ¡Todos! No. Rafe, este tipo está loco. No, no te preocupes por él, Nadine. Estos tipos no matan a nadie a sangre fría. No es su estilo. ¿Quieres apostar su vida? Adelante, entonces. Dispárale. Sam... Si muero, ustedes también. Y así será. ¡Ni un paso más! Como... ...este. Sam, baja el arma. Te lo advertí. ¡Hazlo! ¡Ya está! ¡No disparen! ¡Alto el fuego! Bájala. Ya está. ¿Sí? Ya está. No te preocupes, Nadine. No es su estilo. ¿Qué puedo decir? No creí que lo haría. Samuel. ¿Estás bien, eh? Supongo que sabías que esto pasaría. ¡Ey! ¡Vamos! Ya nos tienes. Tranquilo. Eres un tipo de negocio. Solo... ...hagamos un trato. ¡Oh, un trato! ¡Sí! ¡Quiero oír qué tienes en mente! ¡Ah! ¡Ah! Adelante, te escucho. Está bien. Bien. ¿Quieres hallar el tesoro de Avery? Te ayudaremos. ¿Y a cambio los dejo vivir? Sí. Eso y una pequeña parte. Este tipo sí es chistoso. Solo lo suficiente para su libertad, ¿sí? ¿Su libertad? Nathan. Sí. Estuvo en la cárcel mucho tiempo. Y al tipo que lo sacó, Héctor Alcazar, le debe bastante dinero. ¿De qué diablos hablas, Nate? Héctor Alcazar murió en un tiroteo. En Argentina hace seis meses. Yo fui el que sacó a Samuel. ¿Qué? ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué es lo que te dijo? Sam, ¿qué clase de historia inventaste? Alcazar. ¿En serio? ¿Mentiste? ¿Le mentiste a tu hermanito? ¡Perdemos el tiempo! Solo un segundo. La verdad, Nate, es que nunca dejé de buscar el tesoro de Avery. Solo terminaba en callejones sin salida. ¿Sabes? Y luego oí que nuestro querido Samuel Drake, un conocedor de Avery, estaba vivito y coleando. No hubo ninguna fuga. Soborné al jefe de la prisión, y tu hermano salió por la puerta de entrada. Pasó los últimos dos años rastreando la segunda cruz de Santimas. ¿Y sabes qué? Lo hizo conmigo. No. ¿Sí? No es posible. Sam, ¿quieres negarlo? Nate. Sam. Cielos. No. Escucha, el tesoro era nuestro. Siempre fue nuestro. ¡No! ¡Dejé mi vida por ti! Oye, oye, Nate, si te sirve de consuelo, él también me engañó. Me engañó completamente. Los involucró a ti y ese viejo en este asunto. Y no puedo mentir, Sam. Eso sí, me hizo enojar. Pero, ¿ahora ya pasó? No lo mereces. ¿Y tú sí? Hasta donde sé, somos todos ladrones, buscando donde no debemos. Rafe. ¿Qué? De un modo u otro, ponle fin. O yo lo haré. Bien oyeron a la dama. Pasas por alto una pista y te olvidas de ese tesoro. Tú lo dijiste. Terminas en callejones sin salida. Admítelo, Rafe. Nos necesitas. Tienes razón. A medias. Solo necesito a Sam. Espera, comete su error. Rafe, no. ¡Rafe, no! ¡Rafe, no! ¡Rafe! ¡Rafe! Por Dios. Nate. ¡Hey, Nate! Bien. Aquí está. ¿Quién rayos vive aquí? No tengo idea. Pero sin duda es la dirección. Estuve vigilando el lugar estos últimos días. No hay nadie en casa. No hay nadie en casa. No hay nadie en casa. Y aquí estamos. ¡Wow! Este lugar es enorme. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por ver cómo entrar. Y luego podemos echar un instante. ¿Crees que tengan alarma? Busquemos cómo entrar sin romper una ventana. Bien, echemos un vistazo atrás, ¿sí? Bien, dame la mano. Muy bien, eso es. No puedo saltar tan alto. Por aquí, sígueme. Vamos, Nathan. ¡Guau! Tenebroso. Sí, aquí tienes. Traje una de más. Eh, ¿buscamos alguna habitación en particular? Solo mantén los ojos abiertos y busca libros, diarios, cualquier clase de informe, ya sabes. Nada por aquí. No. No va a estar en este ático. Las cajas están llenas de viejos equipos de viaje y campamento. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bajemos. ¿Y cómo los encontramos? ¿Qué, los cuadernos de mamá? ¿No lo recuerdas? Siempre usaba esa cubierta de cuero blanquecina. Sí, lo sé, pero es un lugar enorme. Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Esta era tu casa? Hey, ¿estas cajas te recuerdan algo? Cada lugar donde vivimos. Exacto. Recuerdo que papá solía decir, ¿para qué desempacar? ¿Nos mudaremos de nuevo en un mes? Sí, siempre fue un idiota. Hey, Sam. Dirás que estoy loco, pero esto parece un jarrón de la dinastía Ming. Nathan, ¿quién en su sano juicio tendría un jarrón de la dinastía Ming simplemente colocado ahí? Sí. Debe ser algún tipo de copia. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Sí. Está trabada. Bien, hagámoslo juntos. ¿Listo? ¡Empuja! 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 ¡Qué demonios! Vaya, es alguna clase de sarcófago. Sí. Echa un vistazo. Este lugar está lleno de sacrófagos. Eh, sarcófagos. Sam, esto es real. ¿Qué es este lugar? Bien. Averigüémoslo. Eh, esto es romano. Del siglo III. Tal vez del siglo IV. Aquí vamos. Cuero blanco. Creo que encontré uno. ¿De verdad? No. No es uno de los de mamá. Pero vas por buen camino. Sigamos buscando. Casi estoy seguro de que esta es una lavadora y secadora de la Mesopotamia antigua. Ay, yo era el gracioso. Siempre lo puedo. Hey, Nathan. Mírame. ¿Quién soy ahora? ¿Eh? El Dr. Livingston. ¡Vamos! Genial. Cielos, ¿quién no daría por recibir una invitación como esta? Acabo de leer este. ¿Ah, sí? ¿Te pareció bueno? Es bastante increíble. Es acerca de la primera mujer occidental que visitó Lhasa. ¿Y a dónde vamos? ¿Eh? Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo. ¿Cuál elegirías? ¿Dónde sea? Dónde sea. Bien, entonces... Aquí vamos... ¡India! Sí, visitaremos el Taj Mahal. El mundo gira y gira. Unión Soviética. Vayamos a Moscú. Sí, puede que sea un poco difícil entrar. Pero siempre quise ver la Plaza Roja. Volvamos a intentar. Inglaterra. Sería genial ver el castillo de Windsor. ¿No es cierto, Sam? ¡Ey! No me mires a mí. No es mi culpa que aún no hubieras nacido. Yo tampoco recuerdo mucho igualmente. Y no era tan genial. Ajá. Bien. Una vuelta más. Brasil. ¡Ey! Así se habla. Toda clase de lugares sin descubrir en la selva. Y toda clase de tribus sin descubrir con dardos venenosos. Sí, eso también. ¡Ey! ¡Mira esto! Tótems de fertilidad. ¿No eres demasiado grande para hacer esa broma? ¡Guau! Esta mesa es tan grande como la del comedor del orfanato. Apuesto a que la comida era mejor aquí. No haría falta mucho. Cielos. Deben haber organizado ciertas generales. A juzgar por los artefactos. Tenían dinero para hacerlo. Sí. Pero parece que pasó mucho tiempo desde el último día. Trabada. Las cosas de mamá podrían estar en esas habitaciones. Tenemos que ver cómo entrar. ¡Ey! ¡Ey! Es un ducto de aire. Allá arriba. Ah, sí. Eso nos llevaría a la habitación que está debajo. No a mí. A ti. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Bien. Si puedo hacerlo. Alegra el lugar. ¿Desde cuándo te gusta la música clásica? Disculpa, soy un hombre de gustos variados. Aquí hay otro. No. Voy a saber cómo subía. Ven acá. Ayúdame a mover esto. ¿Listo? Ups. ¿Es una Polaroid? Sí, déjame ver. Todavía funciona. Sí, ven acá. ¿Qué tal una sonrisa? No la pierdas. 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 No me gusta. Pero no te caigas. No te caigas. Listo. Muy bien. Bueno, entré. ¿Puedes abrir la puerta? Eh, espera. Codeína. Muchos analgésicos. Está cerrada de este lado también. Mira a tu alrededor. ¿Hay alguna llave? Bien. 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 ¿Había algo? No vi ningún diario. Bien. Aún tenemos la otra puerta cerrada. Vamos. 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 Encontramos. Oh. Sam. ¿Encontraste algo? Es este. ¿Riquezas del paraíso? Wow. Harry Avery. El atraco del Gansway. ¿Qué tienes ahí? Nunca había visto este. Tampoco yo. Pero es... Sí, sin duda es la letra de mamá. Arriba las manos. Despacio. Ey, ey, ey. No tiene que hacer eso. ¿Qué tiene ahí? Ey, ey, ey. Apúnteme a mí. Denme mi diario. Bien, bien. Bien. Perdón, Nathan. ¿Y ahora qué? Ahora... esperamos... a la policía. Oigan, no querrá lidiar con ese disgusto. Alto. Es decir, arruinarle la vida a dos chicos es... En serio, no quiero dispararles. Vamos, señora. No hubo daños. Ni heridos, ¿sí? Debemos aceptar las consecuencias de nuestros actos. Al menos déjelo ir. Lo traje para que viera las cosas de nuestra madre. Eso es todo. No tuvo nada que ver con esto. ¿Qué? Digo que la culpa es solo mía. No. ¿Su madre? ¿Qué cosas? Sí. Ese diario... era de mamá. Son los hijos de Cassandra Morgan. Ah... Hola. Ay, por Dios. Podría haber disparado. Sí, y aún podría, así que... ¿Le importa? Conocí a mamá. Trabajaba para mí. Como ya habrán notado, soy una coleccionista. Se quedó corta por lo que veo. Y... ¿Mamá era su traductora? Su madre... era la más brillante historiadora que vi en mi vida. Podríamos haber hecho tanto juntas. Pero su enfermedad... Perdonen. No, está bien. Fue hace mucho tiempo. De sus descubrimientos... Este hubiera sido su máximo logro. Sigparvis Magna. La grandeza de los humildes. El lema de Francis Drake. Sí, latín y figuras históricas. Eran las charlas durante la cena. Éramos una familia extraña. ¿Alguna vez les contó su teoría... sobre Sir Francis Drake y sus herederos? Francis Drake no tenía herederos. Sí. Es lo que dice la historia. Pero su madre y yo creíamos que sí. Ese viejo pirata y sus secretos... es una aventura más que debo dejar ir. Creo que hay mucho que debo dejar ir. Disculpen. Desvaríos de una anciana. Ten. Esto es tan tuyo como mío. ¿Quién sabe? Tal vez algún día puedan terminar lo que ella inició. Entonces... nos deja ir, ¿verdad? Me ocuparé de la policía. Pudieron entrar. Confío en que lograrán salir. Sí. Venga. Gracias. Perdón por el desorden. Bien. Vamos, Nathan. Andando. ¿Está bien? ¡Oh, santo cielo! No, 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 no. ¡Ey! 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 ¿Sam? ¡Señora! ¡Es la policía! ¡Está bien! ¡Espera! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Sí! ¡Tenemos que largarnos! ¡No podemos dejarla aquí! ¡No la podemos ayudar! ¡Tenemos que correr! ¡Si la policía nos ve aquí y nos... ¡Señora! ¡Naytan! ¡Hay que irnos! ¡Ahora! ¡Oh, mierda! ¡Ventana! ¡Ventana! ¡Ven! ¡Tú, revisa arriba! ¡Y tú, ven conmigo! ¡Oh, mierda! ¡Espera! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡No hay noticias de los hombres adentro! ¡No hay noticias de los hombres adentro! ¡No hay noticias de los hombres adentro! ¡Sam! ¡Solo salta! ¡La chimenea! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Mierda! ¡La puerta del frente parece al despegada! ¡Puerta del narte! ¡Entendido! ¡Nobre un momento! ¡Mierda! ¡¿Hist장이 tan comiólo bien?! ¡Tú ahí, no te muevas! ¡Corre! ¡Corre! Por aquí, podemos perderlos. Soy el oficial Jorge. Hay un sospechoso que roba a mí. Un agosto, un menor. ¡Quieto, maldición! Al cuero, las manos en la cabeza. ¡Vete, maldición! ¡Vamos! ¡Vete, ve! ¡Te tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo hice! ¡Una emergencia más! ¡Al suelo! ¡Las manos en la cabeza! ¡Te tengo! ¡Ah, mierda! ¡Estas en graves problemas! ¡No! ¡No hay tan por aquí! ¡No hay tan por aquí! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Están corriendo! ¡El contenedor! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Se están escapando! ¡Vuelvan! ¡A la puerta principal! ¡A la moto! ¡Ahora vamos! ¡Muy bien! ¡Sujétate! Estamos a salvo. Recobremos el aliento un segundo. ¿Sí? ¡Qué noche, ¿no? Es verdad. Esa anciana... ¡Ey! ¡Ey! ¡Escúchame! Eso no fue culpa nuestra. Porque esa señora... no estaba... bien. Mira, está bien sentirse mal. Pero no podíamos salvarla. ¿Qué vamos a hacer ahora? No puedo volver al orfanato. Ni tú volver a tu trabajo. No lo haremos. Claro. No, hablo en serio. Nos iremos tan lejos como nos sea posible, Nate. ¿Sí? ¿Y cuánto tardarán en hallarnos? Creo que buscarán a Nathan y a Samuel Morgan. Sí, a nosotros. ¿Y si no lo fuéramos? Nathan, allá en la mansión, sabías tanto de todas esas cosas como esa pobre anciana. Mira, siempre sentí que en nuestro destino había algo grande. Pero hasta esta noche, no sabía qué significaba. Pero esto... el trabajo inconcluso de mamá es nuestra oportunidad de nacer otra vez con nuevas identidades. ¿De qué estás hablando? Conozco gente. Muy buenos falsificadores. Y nuestro nuevo nombre... Mamá pensaba que Francis Drake tenía herederos. ¿Quién dice que no? Es en serio, ¿cierto? Nathan, nacimos para esto. Y te prometo que tú y yo juntos llegaremos lejos. ¿Y qué dices? Nathan Drake. Después de eso, nada fue igual. Nos convertimos en... exploradores. Aventureros. Pero más que nada ladrones. ¡Au! Perdón, no te muevas. Por un tiempo parecía que... o nos turnábamos para ir a la cárcel o íbamos a la cárcel juntos. Y... cuando lo perdí... o cuando pensé que... era así... no quisiste volver a hablar sobre él. Se podría decir. Y eso es todo. Ahora ya lo sabes. Contigo dudo que no haya nada más. Pero... es bastante. Quiero saber qué piensas. Pienso que tienes suerte de que te hallara cuando lo hice. Sí. Menos mal que no perdiste una pierna ni nada. Habría sido muy difícil sacarte de aquí. ¿Cómo hiciste para encontrarme? Oh, fue sencillo. Solo seguí el sonido de los disparos. No, ¿cómo llegaste? ¿Hasta aquí? Ah. Claro. ¿Me copias, Ali? Hola, nena. ¿Cómo está? Ah, ya sabes, algo maltrecho, pero con vida, más de lo mismo. Ahora solo hay que rescatar al otro Drake. ¿Por qué? Nate te lo contará. Amigo, qué gusto oírte. No me lo perdería. ¿Qué pasó con Sam? Rafe lo tiene. Rafe lo tiene. Mierda. ¿Sabes dónde están? Sí, se dirigieron al norte de la isla. Encuentra un buen lugar para aterrizar. Cuando tenga a Sam, habrá que salir rápido de aquí. Entendido. Oye, ¿qué hay del tesoro? Olvídalo. No hará falta. Pero Alcázar... No, no hay ningún Alcázar. Era todo mentira. ¿Qué espera? ¿La deuda? ¿El escape? Sí, Sam inventó todo. Qué tarado, ¿verdad? Te contaré todo en detalle cuando te vea. ¿Sí? Sí, no puedo esperar. Tengan cuidado ahí abajo. Nos conoces. ¿Trueque? Gracias. Claro. No, dijo. Gracias por salvarme. Otra vez. Esta vez casi no lo hago. Sí. Vamos. Hay que irse. Entonces, ¿nos dirigimos a la parte norte de la isla? Sí, a New Devon. Es el hogar de los fundadores de Libertalia. Y es a donde Raid llevará a tu hermano. El tesoro debería estar ahí. Hay que salvar a Sam antes de que lo encuentren. Y, es el hogar de las oecker de la isla. No es de la asla. No es de la de la asla. No. No es de la casa. No es de la como se registrar de la ala a la a la oa. Gracias.